Bienvenidos a María Azul. Nuestros departamentos de dos, tres y cuatro recámaras están listos para su entrega en una propiedad con 14 hectáreas, unos oxigenantes jardines zen, club de playa privado, canchas de tenis, spa y todas las amenidades que hacen de este sitio un lugar fuera de serie, único en su tipo, además de su magnífica ubicación justo aquí, en frente del mar caribe. Uno de los mejores atributos de María Azul son sus espléndidas áreas verdes, en un espacio con más de tres hectáreas contamos con unos jardines zen que tienen un área escultórica y por si esto fuera poco una magnífica alberca con más de 130 metros de longitud que le dan a la experiencia de María Azul la magia de vivir en un lugar de clase mundial.